A lo largo de las dinastías, las ceremonias del té han tenido una profunda influencia en la tradición china y aquí, en Lao Tse Tea House de Beijing, se lleva a cabo una sesión especial de beber té para revivir la ceremonia del té Jing Shan, uno de los rituales visualmente más atractivos y creativos. La ceremonia se originó en el Templo Jing Shan, en la ciudad de Hanzhou, en el este de China. El proceso consiste en una serie de actuaciones, procedimientos y criterios particulares para el uso de hojas de té y vasos. La ceremonia también incluye tambores para dar entrada a los invitados, quema de incienso para adorar a Buda, así como meditación. Cada procedimiento integra té con rituales, habilidades para preparar té y sus reglas budistas Zen, una escuela de budismo que se originó en China durante la dinastía Tang del 618 al 907. A través de los siglos, la herencia del té Jing Shan aún se aprecia en la actualidad. Las generaciones más jóvenes están inyectando nueva fuerza en la antigua tradición. Soy una experta en preparar té, perteneciente a la segunda generación de Jing Shan. Mi padre, Zhu Fang Lin, es un heredero a nivel provincial del té Jing Shan. El año pasado, cuando la ceremonia del té Jing Shan se agregó a la lista del Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO, realmente ayudó a presentar este ritual de 1.200 años de antigüedad a un público más hambrio. A diferencia del té que bebemos hoy, los chinos de la dinastía Song hicieron polvo finamente molido a partir del té verde procesado. El té en polvo se preparaba con una pequeña cantidad de agua hirviendo y luego se batía con un batidor pequeño hasta formar una pasta. Se añadió más agua hirviendo para diluir la pasta. Es un proceso que saca a relucir la esencia del té en polvo y también la de una creación artística. Es común ver el arte del café en la sociedad moderna, pero el arte del té es relativamente poco conocido. Y aquí podemos echar un vistazo a la parte por excelencia de la ceremonia del té Jing Shan, el Tian Cha, que es una forma de arte única y antigua que expresa caligrafía y pintura con espuma de té. Este antiguo ritual no solo hace que beber té sea más placentero, sino que también realza su sabor. Hay tantos aspectos intrigantes de la cultura del té chino como el Tian Cha, esperando ser descubiertos. El año pasado, una exitosa serie de televisión de 40 episodios, como una heroína que dirige una casa de té como personaje central, ayudó a presentar las muchas tradiciones que rodean al té a una audiencia más amplia. El té Jing Shan ya ha influido en la cultura del té en otras partes de Asia durante mucho tiempo. Se cree que el matcha del Japón tiene su origen en el té en polvo de Jing Shan. También ha sido un importante lugar de reunión para la cultura del té Sen, testigo de intercambios culturales entre la cultura china y Asia. CGTN en Español